En la explanada principal de la comunidad de Ocotlán se instalaron este lunes 31 de julio los módulos de atención de la jornada STIC llega a tu municipio, en la segunda etapa con la finalidad de acercar a la ciudadanía información sobre los programas y servicios que brinda la Secretaría de Trabajo y Competitividad, así como la serie de vacantes de 10 empresas para las y los buscadores de empleo que se dieron cita en el lugar. Durante el acto protocolario de inauguración, el secretario de Trabajo y Competitividad, Noé Altamirano Islas, comentó sobre la política de bienestar laboral de esta administración. Altamirano Islas destacó la labor de los módulos de vinculación laboral de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Competitividad, Normatividad Laboral y los talleres dirigidos a negocios. Con una inversión de 8 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad instala la infraestructura necesaria para la operación del Tren Maya, que en el 44% de la totalidad de la ruta será electrificado, es decir, 690 kilómetros. Ya conoce el organismo. Su director, Manuel Barclet, dijo que se trata de la creación de un sistema integral y se va a interconectar con el Sistema Eléctrico Nacional. En la conferencia presidencial donde se presentaron los avances de la construcción del Tren Maya, Barclet dijo que nunca se ha construido un sistema de esta envergadura y dimensiones en tan poco tiempo. Se integra sur-sureste con el desarrollo nacional. La Comisión Federal de Electricidad ofreció garantías para el suministro de energía para el Tren Maya, además de satisfacer la demanda creciente de energía en la península de Yucatán. Un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Kriboi-Rok, en el centro de Ucrania, dejó muertos y heridos. Según el Ministerio del Interior, dos misiles fueron lanzados contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Alrededor de las 9 de esta mañana, dos impactos de misiles alcanzaron la ciudad, uno en un edificio de nueve plantas, de la tercera a la octava totalmente destruidas. Tome precauciones, aún continúa el tráfico en la comunidad de Huitlapilco, debido a que se mantiene encerrada la carretera federal Tlaxcala-Puebla, en el sitio conocido como La Virgen. Además, en la vía corta, a la altura de Chautempan, permanece el tráfico pesado. Tome vías alternas. De manera intermitente, se están dejando pasar a los vehículos en la autopista Tlaxcala-San Martín-Texmelucan. Gracias por acompañarnos. Que tenga buen provecho.